Gráfico de dispersión animado para eso nos vamos a conectar a internet a una página web que es la que aparece acá arriba y que contiene una base de datos con los resultados del COVID-19 ofrecidos por la Organización Mundial de la Salud desde ahí se descarga aunque lo correcto es transformar los datos vamos a decirle cargar directamente en detalles elegimos el continente luego para el eje X vamos a utilizar el total de muertes pero estas muertes por millones total de muertes únicamente esta en el eje Y empleamos los nuevos casos acá abajo se ven entonces en la línea X tenemos el total de muertes y acá los nuevos casos que determinarán la altura hasta donde sube cada circulito de estos y el avance hacia la derecha es según entonces los muertes que haya para el tamaño de las circunferencias vamos a elegir el total de casos bien entonces notemos que este es más grande que los demás este continente bien Europa en fin ahora venimos aquí al rodillo en colores de datos vamos a activar acá activar para que cada país o más bien cada continente o cada región del mundo pueda tener su propio color por ejemplo a este vamos a ponerle rojo a Europa morado a Asia naranja Sudamérica Sudamérica no está verde entonces le decimos color personalizado seleccionamos un verde por acá y África será amarillo o sea niña vamos a dejarlo azul entonces y aquí fueron cambiando los diferentes tonos vamos a seleccionar las etiquetas activarlas para que al frente de cada uno diga de qué región es este continente no se entiende entonces esa es una suma global eso es lo que está pasando que está mostrando todo entonces para retirarlo venimos aquí a la pestaña de filtros vamos a seleccionarlos todos todos excepto este que está vacío sin título es decir datos que no se pudieron llenar y no se asignaron a ningún continente ahora para la reproducción para que esto tenga un movimiento vamos a elegir por eso dijimos que se llama animado gráfico de dispersión animado elegimos la fecha entonces esto va a tener un movimiento y dónde quedó la fecha quedó en el lugar equivocado hay que poner mucho cuidado con eso y debemos es arrastrarlo a eje de reproducción inmediatamente en la parte de abajo aparece esta línea y repasemos lo que llenamos en detalles continente en eje x total de muertes eje y los casos nuevos en tamaño el total de los casos que es el tamaño de la circunferencia en reproducción la fecha vamos a ejecutarlo como esto va tan lento yo voy a ayudarle moviéndolo un poquitico de acá y mire que los casos importantes empezaron a moverse o a modificarse por acá el 14 de abril que aparecen las fechas europa era la más contaminada y al colocar el puntero nos muestra para esta fecha 14 de abril la información de cada continente o cada región lo voy a seguir moviendo aunque lo normal sería pues de acá pero queremos hacerlo más rápido y notemos europa 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 morado o también por un rombo en fin ya uno va jugando con esas características y todos estos formatos en este momento podemos dejar pues hasta ahí recuerde que al colocar el puntero siempre nos va a aparecer la información detallada y que aquí se va viendo el crecimiento puede que sea lento pero ahí se va explicando ahora en detalles vamos a cambiar el continente por país para ver como ha sido este crecimiento país por país es la localización y miremos pues que acá están todos los países que aparecen en la lista le voy a dar acá a ejecutar y mientras esto se mueve entonces en el rodillo podemos cambiar los colores de los datos como son tantos países lo mejor es ponerle un formato condicional acá en fdx escogemos un tono por ejemplo este azul divergente para un tono medio que sería entonces ahí está un amarillo bueno podemos dejarle ese amarillo y el tono más alto lo más peligroso sería este rojo incluso podemos buscar un rojo más fuerte por color personalizado de acá y aceptar vamos a ver cómo funciona ahí cambio ya de colores y note que el más rojo es Estados Unidos que está lejísimos de los demás y que esta es la línea promedio de los nuevos casos y mire que apenas lo van pasando estos países el Reino Unido se mantiene igual y estos apenas van creciendo entonces entonces ahí vamos teniendo pues esa visualización animada que cuando era con continentes pues era mejor porque eran pocos datos pero cuando son países como todos estos cumplen los mismos criterios o son valores muy similares no se nota mucho la diferencia incluso hay países pues que no se ven ahí este tipo de visualización permite trabajar con la herramienta de Analytics que no la hemos visto en otros gráficos por ejemplo podemos hacer líneas de tendencia de promedio de la mediana del máximo del menor en fin del eje X o Y vamos a empezar por esta del promedio que digamos es la básica la necesaria la que todo el mundo utiliza entonces aquí tenemos el promedio y dice que se hace en base al total de muertes o al total de nuevos casos el total de muertes miren que es esta línea de acá y vamos a decirle nuevos casos el total de nuevos casos el promedio se ubica en esta región cierto acá arriba vamos a cambiarle el color para que sea más notable por ejemplo rojo y aquí se puede transformar el estilo vamos a activar la etiqueta de datos y bajemos un poquitico en texto en texto dice valor vamos a ponerle nombre y valor la posición digamosle en la posición horizontal digamosle derecha y aquí ya aparece línea promedio que antes no se veía en unidades coloquemosle ninguna y notemos entonces que la línea dice que el promedio es que en el día hay 4607 casos y a medida que esto se va moviendo va mostrando como van subiendo o sobrepasando esas esas medidas ese promedio